Estudios arqueológicos han hallado vidrio en tumbas egipcias, por lo que sabemos que el vidrio ha formado parte de la vida de los seres humanos desde hace miles de años. No obstante, su uso no ha estado vinculado a una correcta gestión e incluso hoy en día muchas personas desconocen cuánto tarda realmente en descomponerse este material. ¿Tú también te lo preguntas? En este vídeo de Ecología Verde te explicaremos todo. ¿Cuánto tarda en degradarse el vidrio? El vidrio tarda en degradarse desde unos 4.000 años hasta más de 5.000. Dentro de los diferentes residuos que los seres humanos generamos en mayor cantidad, el vidrio es el que cuenta con mayor tiempo de permanencia en la naturaleza. Para ver con mayor claridad esta diferencia pongamos algunos ejemplos de residuos comunes y su tiempo de degradación o permanencia en la naturaleza. Papel, un año. Colillas de cigarros, entre 1 y 2 años. Chicles, 5 años. Latas de refresco, 200-500 años. Como podemos imaginar, estos elevados tiempos de permanencia en la naturaleza de los residuos conllevan numerosas problemáticas ambientales. En concreto, algunos de los riesgos o peligros del vidrio para el medioambiente más comunes son la contaminación de aguas, suelos y en general de ecosistemas y de todo el planeta, así como la pérdida de biodiversidad de diferentes organismos, los cuales sufren enfermedades o incluso la muerte a consecuencia de estar en contacto con este residuo. ¿Por qué es importante reciclar el vidrio? El vidrio tiene infinitas vidas y es 100% reciclable, lo que facilita su gestión como residuo y reduce la extracción de materiales que lo constituyen. Además, el vidrio no pierde su calidad por más que sea reutilizado o reciclado cientos de veces, y conociendo la lenta degradación del vidrio y los posibles agentes vinculados a la contaminación del mismo, resulta realmente indispensable hacer una buena gestión de su reciclaje. A continuación te explicaremos a qué contenedor va y algunas sugerencias para reutilizarlo, pero antes no olvides suscribirte a Ecología Verde. ¿Cómo puedo reutilizar el vidrio? Los envases de vidrio pueden contar con una nueva vida y diferentes usos dentro de nuestra propia casa. Podemos utilizarlos para guardar alimentos y bebidas, dentro y fuera de la nevera, así se convierten en un práctico tupper, un recipiente del hogar y hasta como una forma más de decorar tu casa. ¿Cuál es el contenedor del vidrio? A la hora de reciclar el vidrio debemos dirigirnos al contenedor de color verde, en el que se recogen solo y exclusivamente los diversos tipos de envases de vidrio que utilizamos en nuestro día a día. Pero, ¿también podemos añadir el corcho? No, el corcho es un material orgánico, por lo que irá en el marrón. ¿Y la tapa? Tampoco. Esta deberá depositarse en el de envases, en el amarillo. Tampoco debemos volcar en el contenedor de vidrio el cristal, que encontramos en copas, vasos o bombillas. Este material debe llevarse al punto limpio más cercano, al igual que la porcelana y la cerámica. Ahora ya sabes cuánto tarda en degradarse el vidrio, cómo reciclarlo y por qué es tan importante hacerlo. ¿Tienes otras dudas sobre el reciclaje? Déjanos tus comentarios y no olvides darnos un like si este contenido te ha parecido útil e interesante. ¡Hasta la próxima ecologistas!